calo rivero mostró su enorme panza y reveló cómo se siente en la recta final de su embarazo luego de dar a conocer el raro nombre que le pondrá a su hijo la actriz se encuentra cursando el último mes de su embarazo calo rivero se encuentra cursando el último mes de embarazo junto con su pareja a hito de la rúa ansiosa y feliz por el nacimiento de su primer hijo desde su cuenta de instagram comparte su día a día sobre cómo se prepara para recibir a su bebé en camino desde la decoración del cuarto del niño su primer nombre o los rituales y bailes peculiares vinculados a la espiritualidad que ella vive en un carrusel de imágenes que publicó en instagram calo escribió muy reflexiva sabemos parir y bebés saben nacer cuando me preguntan cómo estoy respondo que aquí estoy pariéndome en la dulce espera calo que es fanática de la meditación espiritualidad lleva un estilo saludable realiza distintos rituales y practica yoga sumó otras imágenes en diferentes contextos de los meses en su embarazo calo rivero y a hito de la rúa dieron a conocer el nombre que le pondrán a su primer hijo tao es un nombre tanto de niño como de niña y significa el camino de la vida es de origen chino y es el más tradicional en dicho país en el taoísmo se refiere a la esencia primordial o al aspecto fundamental del universo y el ser humano es el orden natural de la existencia y significa el camino de la vida por otra parte se conoció que calo rivero contará con la ayuda de edith 10 a la hora de dar a luz la especialista tiene un amplio historial de partos institucionalizados y domiciliarios con baja intervención médica además la acompañará el obstetra héctor guillermo lodeiro médico especialista en partos y nacimientos humanizados también es homeópata dentro de sus intervenciones más famosas se encuentran los casos de juan arepeto y paula chávez gracias por ver suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación